Nuestro amor era igual que una tarde de abril Que también es fugaz como ser feliz Y pudo ser y no fue Por ser la vida como es Nos dio la vuelta del revés Nubes, nubes Nuestro amor era igual que una mañana sin fin Imposible también como no morir Es que fue o será Porque el diablo es como es Juega contigo al esconder Lo ves, lo ves Ahora somos como dos extraños que se van sin más Como dos extraños más que van quedándose detrás Yo sigo estando enamorado Y tú sigues sin saber si no has estado O si te quise alguna vez No ves Después nos hemos vuelto a ver alguna vez Y siempre igual como dos extraños más que van quedándose detrás Y este extraño se ha entregado Hasta ser como las palmas de tus manos Y tú solo has actuado Y aún sabiendo que mentías me callé Y me preguntas si te amé No ves No ves No ves No ves No ves Yo que lo había adivinado Y tú sigues sin creer que se ha acabado Por una vez escúchame Lo ves, lo ves Míranos aquí diciendo adiós Míranos aquí Míranos aquí Míranos aquí